Ya tu sabes quien yo soy, y este es lo nuevo que hice así Cacharreo aunque tenga mi jevita, porque la rampa me tiene ardita Cacharreo aunque tenga mi jevita, porque la rampa me tiene ardita Este es el Blade Pa' que lo goce el bandido y la bandida Pa' que lo goce el bandido y la bandida Oye y esto dice así, enamorarse es atraso y cacharreo es todo Y si viene Cupido le doy con el codo Enamorarse es atraso y cacharreo es todo Y si viene Cupido le doy con el codo Enamorarse es atraso y cacharreo es todo Y si viene Cupido le doy con el codo Enamorarse es atraso y cacharreo es todo lo que no sabe y si te enamoras eso es atraso esto es lo nuevo la 2013 eso es atraso eso es atraso eso es atraso oye parala parala hoy dia le toca a las mujeres decir lo que quiere yo quiero todos los días chiquitingo toma chiquitingo oye la firme que enamorarse es atraso no te enamores no seas aburrido no seas aburrido no te enamores no seas aburrido no te enamores oye esto dice asi enamorarse es atraso y cancha riego es toto y si vienes cumplido le doy con el coto enamorarse es atraso y cancha riego es toto y si vienes cumplido le doy con el coto en el coto ni si vienes cumplido lo que que quito te enamorarse es atraso y cancha riego y si vienes cumplidos